Creciendo no me había dado cuenta de que no habían gimnastas hispanas, yo nada más estaba disfrutando de lo que me apasionaba. Sin embargo, no fue hasta el 2016 que noté que ha sido más de 30 años de que una latina no estuviera en las Olimpiadas. No estaba al tanto del impacto que tuviera, pero ahora sé que la comunidad me está viendo y es una gran responsabilidad y estoy preparada para eso. La gimnasta olímpica Hernández no solo quiere tener un impacto en la gimnasia, sino en la lectura también. El lunes, Hernández junto con KPMG y First Book donaron más de 500 libros a estudiantes de la primaria John Pershing en Dallas. Mi mamá siempre me decía que era mi trabajo en ayudar a otras personas y KPMG hace justo eso, donando libros a personas que no tienen. Y yo creo que eso va a ayudar a los jóvenes a tener otras perspectivas. Leer es muy importante porque nos ayuda a nuestro crecimiento. Estudiantes de tercero y quinto grado recibieron el libro Wonder. Nos han regalado muchos libros para nuestros niños y especialmente este libro que es Wonder, el libro que es escrito desde la voz de un niño especial, de un niño que tiene muchas dificultades que sobrepasar, superar y ellos se identifican con él. La primaria John Pershing tiene una población de 80% hispano. Barreno agrega que la lectura no solo es importante en inglés, sino en español también. Eso es importantísimo y yo siempre lo recalco. El que sabe dos idiomas vale por dos, entonces les va a abrir muchísimas puertas. Es una gran ventaja el dominar un buen español, como yo les digo, y un buen inglés. Hay estudios recientes que demuestran que los niños que aprenden bien su idioma materno, que sería el español, logran tener un nivel mucho más alto en inglés. Como me gusta mucho lo que dijo de lectura y leer, porque eso es muy importante para nosotros y pienso que leer es muy importante. Por una cosa es como si estás empezando a aprender un lenguaje como inglés, leyendo te puede ayudar a cómo hablar. Estudiantes recibieron una hoja para comprometerse a leer la mayor cantidad de libros desde ahora hasta el fin del verano. Las directoras de la escuela dicen la única manera para mejorar la lectura es leyendo. KPMG ha donado casi cuatro millones de libros a través de la nación. Desde Dallas, Lourdes Vásquez para Mundo Hispánico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.